El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica de UNE organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud. El presente informe se centra en los datos acumulados para la Semana Epidemiológica 1, que comprende del 2 al 8 de enero, y la Semana Epidemiológica 2, la cual comprende los días del 9 al 15 de enero de 2021. En el caso de la tasa de reproducividad en este cuadro que les vamos a mostrar, comprende esta segunda semana epidemiológica. Pérez Celedón casos COVID-19 109, la tasa de reproducividad está en 3.92%, siendo la más alta en la zona sur del país, y creció en comparación con la semana anterior. Buenos Aires 13 casos para 2.71% en la tasa de reproducividad. OSA 45 casos y la tasa en 1.73. Golfito 30 casos y la tasa en 2.35%. Por su parte, Cotobrus 49 casos y la tasa de reproducividad 2.51%. Corredores 17 casos y la tasa está en 2.50%. En la tasa de reproducimiento 3.73. Robertito Redes